¡Suscríbete al canal! ...de hoy 10 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados hasta de 100 mil pesos. El número ganador es el 5, 3, 7, 8. Repito, el número ganador es el 5378. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!